Vamos a ver si la tercera es la vencida. Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno y Nadia. A ver si ahora sí te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ahora sí, Milton. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bien, todo bien, por suerte. Hablábamos recién mientras intentábamos comunicarnos de esta cuestión de ser el arquitecto de la risa ajena, como de alguna manera te autodefinís en este rol tuyo de humorista, y de que es un talento que la verdad que a muchos nos gustaría tener y por ahí no es para todos. ¿Cuándo te diste cuenta vos que hacías reír a los demás, que tenías un talento para hacer humor? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un placer estar en contacto con Triple Especial, con toda la gente de FEMELATRIBU. A los 11, a los 11 lo descubro, mi madre dijo que a los 6 ya estaba haciendo alguna cosa, pero que tomo conciencia a los 11, y ya después ahí empezó un camino de manera de búsqueda, de ver qué pasaba con esto, de que podía ser otra voz que no sea la mía, y después obviamente empezar a jugar, si se quiere de alguna manera, en cumpleaños de 15, ya siendo un poco más grande, a los 13, 14 años, pero también buscar el camino de la cosa amateur, de empezar a hacer shows, de empezar a cobrar una guitita, y no me imaginé esto de estar viviendo de las imitaciones, pero la verdad que es algo que me gusta, que lo disfruto, y que le pongo mucha pasión, sobre todo esto de divertirme, pero que le pongo mucha pasión sin duda. ¿Te acordás cuál fue el primer personaje que dijiste, che, mirá, me sale a hacer este, y de ahí para adelante? Que me salió bien, que yo dije, bueno, este va para adelante, y puede ser un caballito de batalla, creo que Mariano Kloss fue, agarré y lo estaba escuchando. Lindo para invitar a Mariano, lindo. Sí, viste, fue un partido, no me acuerdo cuál, pero sí cuando empecé a escuchar un poco más los personajes. Y bueno, yo dije, ya con ese vamos, pero el primero fue Fernando de la Rúa, y quiero aclarar de que no había escuchado antes la imitación de Freddy, y cuando la escuché, bueno, es un panorama, ¿no? Como pasa hoy por hoy con, no sé, la primera vez que lo vi a José Luis Esper en La Nación más, yo tenía ni idea de cómo hacer a José Luis Esper, pero... ¿Nunca lo habías hecho? No, claro, ver personalmente a la persona te da otro pantallazo, está buenísimo. Y porque te da mucha más información, ¿no?, físicamente también, de cómo es. Sí, sí, totalmente. De hecho, Mariano Kloss había escuchado unos audios de Bien Levantado, con Beto Cacela, en 2017 yo me sumo al staff, y ese mismo año yo lo cruzo en Radio Continental, que estaba trabajando con Nelson Castro, y me dice, haced un poquito más nasal, ¿viste? Él te aconsejó cómo imitarlo mejor a él. Me tiró esa y ya le dije, bueno, es un buen momento, ¿no?, me parece, para hacer a Mariano Kloss y decirles a ustedes, chicos, la verdad, un placer estar en contacto. Mariano, un gusto, un gusto saludarte. Viste que por ahí Mariano Kloss es como esa clase de personajes que ingenuamente todos pensamos que podemos imitar, hasta que te escuchamos a gente como vos, ¿no?, que decimos, sí, hay que decir, buen momento, y listo, ¿no? Como que se resuelve fácil. Pero, ¿qué es lo que vos laburás? Digo, cuando vos decís, bueno, quiero sacar a tal personaje, ¿qué es lo que empezás a ver? ¿Cómo es el laburo de atrás de escena del imitador? Y es un 99% que no se ve, y un 1% que es el producto terminado, pero en mi caso es algo inconsciente. No estoy ni 300 horas ni obsesionado hasta que me salga. Simplemente hay veces que viene, que le encontrás un gag, que le encontrás algo gracioso para hacerlo, y es empezar a trabajar desde eso, ¿no? Es como si fuera un diamante en bruto, empezar a pulirlo, empezar a ver qué defectos tiene, qué virtudes tiene, qué talones de Aquiles tiene, porque todo personaje por ahí, cuando te agarran imprevisto, hay que salir a la cancha, o sea, hay que salir, digamos, como al toro, ¿no? Entonces, en ese sentido me preparo bastante, de estar bien informado, de saber qué hizo el personaje, no de esto de a qué hora fue al baño, o a qué hora fue al baño, o a qué hora fue al baño, la intimidad. Claro, pero sí saber qué es lo que está haciendo el personaje en cuanto a lo que es actividad. Y escúchame, ¿sabés que cuando estábamos tratando de comunicarnos, le decía a Bruno que a mí me preocupa un poco la salud mental de la gente que hace imitación, porque a veces los veo tan encarnados, ¿no?, en el personaje, que me pregunto si después pueden salirse del personaje o si, bueno, quedan todo un día, ¿viste?, como medio tocadisco ahí dándole al personaje. Y a mí me pasa, por ejemplo, hace un tiempo que yo vengo trabajando con Beto Caciano en radio, y, bueno, ahora me he sumado a las mañanas ahí de 9 a 13, entonces estoy de 9 a 13, por ejemplo, haciendo personajes, están todos los personajes, está Ruggeri, está Feynman, está, no sé, hay, hay una variedad. Sí, sí. Entonces pasa un día como hoy, por ejemplo, de que hago el resumen de la semana para Bendita, que sale esta noche, y, bueno, ya es salir de la radio, venir acá, grabar el resumen, y esto es el ratito libre que tengo, digo, que estoy hablando con ustedes, que puedo hacer una nota, que por ahí duermo un ratito, pero después a la noche están casi patreotas en la nación más, o sea, y si por ahí surge, hay un show, entonces es como estar preparado todo el tiempo. O sea, párate, cagamos la siesta, eso es lo que estás queriendo decir. No, eso, ese fui yo ayer, que para chequear la nota lo llamé, y pobre, estaba durmiendo, me di cuenta del toque con la voz, te pido mil, Dismilton. No, 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 no estaba durmiendo, no estaba durmiendo, pero, pero sí pasa, y que por ahí, viste, tratás de descansar, sobre todo, la voz, que uno no se da cuenta, pero estás utilizando todo el tiempo la voz. ¿Hacés ejercicios para cuidarte la voz? Sí, totalmente, sí, sí, hay tanto menjunje como ejercicio, para, porque es un músculo, para mantenerlo, digamos, y para, para que no se gaste tan rápido, o para no cansarse, o para no irritarla, obviamente que está lo clásico del, el, el caramelo de propóleo, o el tecito de jengibre con miel, pero sí, está bueno tener un fonodiólogo amigo, este, como diría Petri, no, ¿quién no tiene un fonodiólogo amigo, no? Algo simple, rico, fácil, para hacer un viernes, este, pero bueno, sí, sí, es importante tener un profesional que te ayude en ese sentido. Ahí se colaba un poquito Pettersen, que es un personaje de los más populares últimamente, a mí me surgía como pensando, ¿no? En, en esto que hoy por ella sos más conocido y es más difícil, pero, ¿no te dieron ganas en algún momento de usar este don, o este poder para el mal? Viste, me imagino a Ben diciéndole a Peter Parker, todo gran poder, tiene una gran responsabilidad, pero, no sé, llamar a TIC y hacerte pasar por Messi y hacerles creer que estaban teniendo una exclusiva, o hacerte pasar por el presidente, no sé. Sí, sí, en el caso de no maldad, este, un canje capaz, la verdad que, político no, no, yo la verdad que no, no me interesa ese mundo, no me interesa entrar en esa grieta, de hecho, hasta te diría que la puedo pegar con algún pegamento así de esos conocidos, y cuidando, encima, mirá, fíjate lo que es la mente, ¿no? Cuidando la marca para no decir la marca. El chivo. Terrible, estás remetido, estás remetido, estás afilado, Milton. Digo, por ahí más en tono de joda, no por eso, no ahora que ya laburás de esto, y que obviamente la gente te conoce, y te reconocen incluso los productores por ahí, pero, no sé, yo, hubiese hecho cagadas con el don que tenés vos. Pero, desde los 11 años, dice que hace, imita CNN, me decís que desde los 11 años hasta esta altura, nunca hiciste alguna joda haciéndote pasar por alguien. Y bueno, llamé un 24 de diciembre, y pedí salir por teléfono, porque el operador me conocía, yo había laburado en esa radio, en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, donde soy. Muy bien. Había laburado ahí, entonces le digo, no digas nada, decís que es una llamada de Buenos Aires, que lo quiero saludar. Entonces, me saca al aire el operador, y yo salgo diciendo, ¿qué haces Rafa? ¿Cómo estás? Soy Andrés Calamaro, y quiero invitarte, a que vengas a mis conciertos, en Buenos Aires. Pobre chabón. En el Luna Park. Y, obviamente que Rafa, que era conductor del programa, se quedó, patitizo dos segundos, y dijo, perdón, estoy hablando con Andrés Calamaro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás Rafa? ¿Todo bien? Y, bueno, hubo un ida y vuelta, pero, pero sí, después, ese operador, cuando yo, yo lo vuelvo a llamar, y le digo, che, ¿qué pasó? No trabajaba más ahí. No, y yo, medio como si largó a llorar, Rafa. No. La emoción. Tremendo. Bueno, pasaron los años, y yo a Rafa lo crucé, y le dije, mirá, Rafa, ¿te acordás que te llamó una vez Calamaro? No, pasaron los años, es muy fuerte, Milton. ¿Cómo no? Al toque, ¿no era al toque eso? No, 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 ahí está, ahí está justamente. Y le digo, ¿te acordás que llamó una vez, este, Calamaro, las radios? Sí, una sorpresa, no sé qué, no sé quién le habrá dicho, papa. No, no, era yo, le digo, era yo que estaba llamando por teléfono. Pero bueno, no todo lo más, Rafa, me imagino. No, sí, todo bien, todo bien, pero sí he hecho esa. Llamar a un canal de televisión no se me ocurrió, pero puede ser, ¿eh? Claro, porque igual yo cuando lo pienso, digo, bueno, hoy por ahí el tipo tiene otra responsabilidad, hay un laburo atrás, como que ya no da para joder, pero... No, sí, da para joder con los amigos. Ponele, imaginate que en los canales de deportes, que son bastante del show y del ya, y de todo lo que tiene que ver con la primicia, un día están hablando, cuando hablaban mal de la selección, por ejemplo, vos llamás y te hacés pasar por Lionel, y hacés un quilombo bárbaro, porque aparte es de los que mejor te sale, entonces vos llamás y los tipos entran por un caño, que sos Messi. Sí, 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 bueno, en el caso de que fuera alguien del anonimato, estaría buenísimo, este, pero no me gustaría que por ejemplo le llegue a Lionel, o que le llegue al padre, y digan, che, ese que llamó, o ese que dijo, es un fake, no le hagan caso, y por ahí te llega una denuncia, viste. Claro, por eso, hoy ya es más complejo, hoy ya no sos un NN que tiene un don y jode, hoy ya tenés un laburo atrás y una responsabilidad. Total. Milton, no estás yendo a la cancha, leí por ahí, porque cuidás tu garganta, pero... Me quedo sin laburo, si voy a la cancha me quedo sin laburo. Claro. Exactamente, no podés después, pero... O sea, es un hincha muy pasional básicamente, porque también se puede ir a la cancha y no gritar. No, no se puede ir a la cancha y no gritar. Pasó, con Racing Aldocibi, creo que era. ¿El 5 a 0? El 5 a 0. Claro. Lindo día elegiste para ir a la cancha. Sí, o sea, yo entré, ya estaba 1 a 0 arriba Racing, y ya cuando empezaron a meter los goles y empezó a cantar la hinchada, cantaba susurrando todo. No gritaba, porque si empezás a gritar, no olvidaste. Claro, si no el otro día con Beto Caceli, imposible. Imposible. ¿Podemos pedirte algunos de los que más nos gustan a nosotros, o directamente nos entregamos a lo que vos nos puedas regalar de un ratito de tu talento? Sí, obvio, obvio, los que tengan en mente, no hay ningún problema. Tiramos, tiramos, entonces, a mí me encanta cómo hacés al presidente y al expresidente, que a veces hablan entre ellos y se pelean, y me encanta. Bueno, quiero decirles, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? La verdad es que siempre cuando vengo a la rasada y vengo tarde, yo le digo a mi querida Fabiola que me pida un triple especial porque son maravillosos, ¿no? y bueno, Mauricio, Mauricio tenía la costumbre de pedir los de crudo, pero a mí me gustan los de Roquefort, a mí me gustan... ¡Je! ¡Je! Me gustan los de Roquefort, y los combino con un poquito de ribotril, un poquito de chiquitito, y ya después me voy a dormir. Fíjense, ¿no? Fíjense lo que es la diferencia entre el dragio responsable, que a las siete de la tarde ya cortaba la rutina, después de haberse levantado a las cinco de la mañana, ¿no? Y tratar de solucionar los problemas de los argentinos, pero bueno, yo la verdad que con la hechicera estamos viendo manifiesto ahí en Netflix, y la verdad que es una locura, es increíble, pero bueno, Alberto, ¿en qué te has convertido? ¿En qué te han convertido, Alberto? ¿Habrá? Sí, ¿sí? ¿Habrá, perdón, Alberto, ¿habrá algún informe de último momento de Luis Ventura que pueda llegar a tener alguna primicia? Sí, tenemos información, este, bueno, al parecer Wanda Nara no estaría vendiendo tanto compético, después de que, obviamente, es la leyenda de, de, del lobo, ¿no? El lobo y el pastor. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y en realidad no pasa nada. Claro, mentirosa. Exactamente igual con Wanda, ¿no? Mariano y, y Lionel, ¿hablarán antes del Mundial? ¿Cómo lo ves, Milton? Yo creo que sí, yo creo que Lionel tiene muchas ganas de, de, sobre todo de ganar, y me parece una falta de respeto que lo hayan dejado fuera de los nominados del Balón de Oro, ¿no? La verdad, poner a, un Lewandowski, para que vaya a, a revancha, poner a un Cristiano Ronaldo para, tener, o acumular algún Balón de Oro más, y bueno, Mbappé, yendo por el primero, ¿no? Ya ha estado nominado varias veces. Lionel, ¿cómo lo tomás a esto que te hayan dejado afuera? La verdad que, que quiero decir que, que no, que yo quiero ganar, quiero ganar en Qatar, a mí me chupa un huevo lo del Balón de Oro, porque, porque ya tengo siete, porque no hay nadie más en el mundo que, que puedan llegar esas cifras, creo que, si se pone la pila Haaland, si se pone la pila, Julián Álvarez, digo, hay muchos buenos jugadores, que, que pueden hacer las cosas bien, y bueno, quería mandarle, un saludo, y un abrazo muy grande, al Changuito, que, que sé que la está pasando mal, y, y bueno, sé que, que Milton, el, el defensor, no, no fue con mala intención, sino que, obviamente, uno marca la cancha a veces, pero, pero me han pegado cada patada, y yo contara cada vez que, que había defensores que, me iban a matar, y bueno, yo tenía 18, 20 años, y, y me la bancaba igual. Podría, estar así toda la tarde, imagino que, a vos, te debe pasar, bastante habitualmente, que te agarre, alguien que, que es de tu círculo cercano, o algún amigo, o algo, y te pide, hacerme este, hacerme lo otro, en algún momento decís, che, estoy un poco hinchado de los huevos, onda, el niño yo no fui, basta, se hace otras cosas, haz tu gracia, haz tu gracia, o, o realmente lo disfrutás. Tenés días y días, como toda persona, este, de este mundo, ¿no? O sea, tenés días en los cuales no querés ver a nadie, eh, y tenés días en los cuales, te, te brindás a eso. Eh, me ha pasado, no sé, en mi casa, o mi pareja, invitamos unos amigos, y justo, eh, esos amigos que invitamos, hay uno que no me conoce, o que me agarre, me dice, che, pará, yo te conozco de algún lado, o de la tele, o de la radio, estoy bendita, ah, mirá qué bueno, y, y bueno, por ahí pasa, de que se pone, medio modo fantino, ¿viste? ¡Qué imite! ¡Qué imite! Pero pará, 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 vos me estás diciendo que podés hacer imitaciones, pará, explícaselo a Donía Belogia, que está esperando a, a José, eh, haciendo chicharrón, en San Francisco Belloc, y, y calentando la pava para el mate, o sea, no lo puedo creer, o sea, vos me, vos me hacés una voz, y yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, o sea, me pongo, echo un fuego, soy antorcha, como decía Diego, este, me, me, me vuelvo loco como a León, y haciendo buscar a Medusa, a cortarle la cabeza, explícamelo, despacito, vayamos por partes como Jack el Destripador, o sea, no, no lo puedo creer, viste, se pone en el modo fantino, y, y es muy gracioso. Y Beto, que fue quien de alguna manera te apadrinó, y te abrió las puertas al mundo del espectáculo, eh, qué, qué, qué te dijo en ese primer momento, cómo, cómo fue, eh, que te encontró, obviamente, pero cómo fue que te, que te dijo, vení, vas a laburar conmigo. Beto, yo llevo a través de él, a través de, justamente, valga la redundancia, ¿no? Eh, a través de, del Tano Nieto, eh, que está en la producción de Bendita, y fue que le, le llegó el video, eh, y me pasó de que, bueno, que Beto, la primera charla que yo tengo con él, me dice, mirá, este, esto que tenés, mantenelo, porque, obviamente, yo he visto mucha gente, que la carrera era ascendente, que estaba todo buenísimo, pero, no duraron lo que tenían que durar, y, bueno, obviamente, es mantener esto de, de los pies sobre la tierra, de ser persona, antes que, que cualquier otra, otro mote que uno se, se puede llegar a, a crear en la cabeza, ¿no? Eh, me parece que, uno tiene que ser, sobre todo, persona, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, pero, el tema de los egos, y demás, eso, yo ya tenía muy claro, de que no, no, no era una cosa que me iba a influir, o que me siga influyendo, o que me vaya a influir en el futuro, eh, pero sí me dijo, me dice, loco, mantené la humildad, porque eso es importante, y, y obviamente que abrí las puertas, en todos lados. Igualmente, me hizo un talento, total, ¿viste? Es una cosa, maravillosa, vive, un chico, de tres arroyos, que, es, impresionante, lo tenemos en bendita, y lo tenemos en la rock and pop, nadie más para, un talento, increíble, un talento, total. Milton, para agradecerte, y despedirte, te vamos a hacer la última, que le hacemos a todos los entrevistados, que pasan por triple especial, lógicamente, nuestro nombre está, asociado, al gusto, y al fanatismo, por los sanguchitos, y bueno, obviamente, a, a nuestra triada, acá en la mesa, y le preguntamos a todos, los entrevistados, ¿cuál es, para ellos, el sándwich definitivo? ¿Cuál sería el sándwich, que vos comerías, eternamente, si tuvieras que elegir, solo uno? Mirá, lo vi en estos días, lo voy a ir a probar, creo que es confitería, la piedra, lo voy a hacer el chivo, porque la verdad, que lo voy a ir a probar, porque lo vi, y dije, esto tengo que ir a probarlo, sándwich de Vitteltoné, sí, 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 lo vi, sándwich de Vitteltoné, me parece que, que entra en el top 3, después sí, tenés Roquefort, y después sí, que lo dije, el Roquefort, uno de, de jamón y tomate, o, si hay gente, que le gusta lo agridulce, de jamón y ananá, yo soy un fundamentalista de la ananá, me gusta, me gusta, la cosa agridulce, este, pero bueno, me parece que ese es el top 3 mío, bien, 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 muy, muy bueno, el de Vitteltoné, yo lo vi hace poquito, lo probé, lo subí al Instagram de nuestro programa, es increíble, es increíble, un viaje de día, lástima que hay un solo local, de esa confitería, lo venden ahí cerca de Plaza de Mayo, cerca de, de Casa de Gobierno, bueno, Milton, te agradecemos enormemente, el ratito que nos regalaste, sabemos que es tu tiempo de descanso, y, en algún momento hablaste de, de los, de las invitaciones que haces, de la gente presente, también haces, una que a mí, realmente me, me da muchísima, eh, ternura, y me da, eh, mucha emoción, que es alguien que ya no está, y es, eh, Tato Bores, podremos cerrar con un saludito, del gran Tato Bores, para Triple Especial, yo quiero decirles, no a todos los políticos, ni a todos los funcionarios, algunos que me recuerdan, y me siguen viendo, el dólar, es como un auto, como un Fiat, te diría, de 110 a 147, y ahora ya cambió de marca, de 208 a 308, en cualquier momento, vamos a tener un dólar, un dólar elegante, ¿no? A 420, se nos va a ir, le vamos a tener que besar los pies, al marido de Pantita, alias Roberto García Morita, por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbo con papas fritas, y, good show! Abrazo grande, Milton, muchísimas, muchísimas gracias, y éxitos, para todo lo que venga. Un placer, chicos, buena vida, y muchas gracias, por el espacio y la discusión. Pasaba, de esta manera, Milton Re, por Triple Especial, la verdad que, una persona, no solamente divertida, y muy talentosa, sino que, muy correcto, muy ordenado, viste que arrancó, muy tranca aparte. Sí, pero, sabía que estaba hablando con nosotros, y arrancó, saludando el programa, la radio, como muy, muy metódico, en lo suyo. Sí. Vamos a una tanda rapidísima, que se nos comió, casi todo el programa, y ya volvemos. Lo que no todos, están dispuestos a escuchar, nosotros sí. Nosotros sí. La tribu. El sonido, del deseo.